¡Suscríbete al canal! En caña de Usal, autoridades investigan móviles del asesinato. Momentos de pánico, vivieron vecinos del barrio La Campiña por atentado sicarial en la travesa al 12. Una persona resultó herida. Dos personas muertas y otras 10 lesionadas en accidente registrado en la ciudad de Bú. Madre de un niño con enfermedad huérfana se encadenó en la sede de SOS Tuluá. Pide atención urgente para su hijo. En deportes, patinadores tuleños obtuvieron medallas en ranking departamental. Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver a esta hora, saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. El cuerpo sin vida de un niño de 14 años de edad fue hallado en un caño en el corregimiento de Nariño. El cuerpo del menor fue hallado en el callejón Caracas del corregimiento de Nariño. Según las autoridades, presenta una lesión producida por arma de fuego en región abdominal. Los móviles son materia de investigación, puesto que no hay testigos presenciales de los hechos. Se desconoce su identidad hasta el momento. Las autoridades de policía adelantan labores de vecindario tendientes a conocer la identidad del oxiso. El sector es boscoso, por tanto, no hay cámaras de seguridad. El caso fue atendido por personal de la CEGIN Tuluá. Momentos de pánico. Se vivieron hacia las 9.30 de la noche de este lunes 4 de marzo sobre la transversal 12 de Tuluá, a la altura de los bomberos, en el callejón que comunica el parque del barrio La Campiña, donde se registró un ataque sicarial. Un hombre herido con dos impactos de arma de juego en un brazo y una pierna fue trasladado a un centro asistencial. A esta hora, permanece estable. Dos personas muertas y 19 más heridas es el resultado de un grave accidente de tránsito registrado en la tarde de este lunes en la doble calzada Buga-Tuluá. El accidente se registró a altura al corregimiento de Todos los Santos-San Pedro cuando colisionaron una buseta de las empresas Líneas del Valle y una ambulancia. Los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Buga y Tuluá. Las personas fallecidas fueron identificadas como María Mercedes Portilla Cerón, de 55 años de edad, quien trabajaba en un restaurante en la ciudad de Buga, natural de Ancuya, Nariño, y Maribel Josefina Rodríguez de González, de 57 años de edad, nacionalidad venezolana. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las posibles causas del accidente. ¡Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo! Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades celúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co ¡Te esperamos este sábado 16 de marzo! Una madre se encuentra encadenada desde tempranas horas de la mañana de este martes en la sede de la EPS SOS. La mujer pide atención urgente para su hijo de 5 años, quien padece una enfermedad huérfana. A través de un video, ella cuenta su caso, ya que la entidad no permite el ingreso de medios de comunicación a la sede ubicada en el centro de Tuluá. Buenos días, mi nombre es Ángela. Me encuentro desde aquí, desde las instalaciones de la SOS, realizando una protesta pacífica encadenada. Ya que llevo un año a la espera de un examen para mí, que tiene 5 años, tiene una enfermedad huérfana, progresiva, degenerativa, y la entidad SOS no me mandan para un lado, me mandan para el otro, que no hay convenio, que si no hay agencia... Bueno, cuando no hay agenda, no hay convenio. Me mandaron para ciegos y sordos en Cali, luego me mandaron a Palmira, y ahora, por última instancia, al Valle de Lili, pero cada vez que llamo, las órdenes, los códigos están mal hechos. Bueno, siempre hay un problema. El hecho es que el niño, por la audición por el lado derecho, la está perdiendo. El oído tiene que ver con que el niño no hable bien, porque al no escuchar bien, no habla bien. Entonces, me encuentro desde esta mañana encadenada aquí. Los medios no han podido hacer la nota porque no han dejado que los medios vengan a entrevistarme, ni que hagan la nota, porque a ellos obviamente no les conviene. Yo hago mis copagos porque no tengo tutela, hago mis copagos, soy muy responsable con ellos, porque seguramente si no pago, me cortan el servicio. Pero, así dice, no pagando, pago, igual no me prestan el servicio. Entonces, es un problema con ellos, me encuentro desde aquí, no me voy a ir. Desde el 2017 el neuropediatra le autorizó ese examen, ya se acabó el 2018 y nada, y de aquí no me voy a mover. Fue condenado a cuatro años de prisión alias Payaso, integrante de la banda de Abelito, dedicada al microtráfico en el norte del Valle. El juez primero penal especializado de UGA condenó a cuatro años de prisión a Fabián Nelson Agudelo Romero, alias Payaso. La Fiscalía Seccional imputó cargos como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir. De acuerdo con las investigaciones, Agudelo es presuntamente integrante de la banda de Abelito, cuyo líder es Abel Urdinola Jaramillo, familiar del extinto capo narcotráfico del norte del Valle, Iván Urdinola Grajales. Agudelo Romero habría sido reclutado para la distribución de drogas y estupefacientes en pequeñas dosis. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la actividad de venta de drogas se coordinaba mediante llamadas telefónicas, por donde se utilizaba un lenguaje cifrado, y a través de interceptaciones telefónicas aprobadas por la autoridad competente, se logró confirmar la materialidad del delito y los delitos cometidos por el imputado. La banda de Abelito viene siendo desmantelada por las autoridades con la captura de más de 18 integrantes, 15 de los cuales ya fueron cobijados con medida de aseguramiento en la cárcel, y otros miembros ya han sido condenados. Abelito, o el viejo, lideraba la organización desde la cárcel San Isidro de Popayán, Cauca, en donde se encuentra detenido desde noviembre de 2017 por los delitos de cohecho y fuga de presos. Dentro de las investigaciones en contra de alias payaso, la Fiscalía y la Policía Nacional lograron desmantelar el tráfico de estupefacientes en el norte del valle, que estaba en poder de la organización de Abelur Dinola, especialmente entre los municipios de la Unión, Toro, Cartago y Argelia. La Policía Nacional continúa con los operativos en los corredores viales del Valle del Cauca. En las últimas horas se logró la incautación de 202 kilos de marihuana y una persona capturada. La captura del hombre por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes se dio en el peaje de Mediacanoa, tras inmovilizar un vehículo tipo camioneta que transportaba 202 kilos de marihuana tipo creepy en la modalidad de ocultamiento en doble piso. Se captura en flagrancia también a una persona que transportaba el alijo de estos alucinógenos. Serán dejados a disposición de la autoridad competente y también resaltar que iban en la modalidad de ocultamiento en el vehículo en doble piso, un vehículo tipo camioneta. La Policía invita a la comunidad a denunciar la delincuencia apoyando la labor de la institución y cerrar así el paso a todas las formas de criminalidad. Dos menores de edad fueron lesionados y otros dos menores son aprendidos por la Policía Nacional al estar relacionados con los hechos. El mayor Héctor Toro, comandante de la Estación de Policía de Tuluá, reportó el caso de dos menores de edad que resultaron lesionados el fin de semana. Uno el día sábado y la otra persona el día domingo son dos menores de edad. Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente en el centro hospitalario, se encuentran en un proceso de recuperación. Sobre estos hechos se encuentran relacionados otros dos menores de edad. De uno de los casos, gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional, se logra la aprehensión de otros dos menores que están vinculados en este hecho. Ya será la Fiscalía General de la Nación, a través lógicamente de la Policía de Infancia y Adolescencia y los juzgados de menores entrar a establecer la responsabilidad en este caso. Según investigación preliminar de la Policía, todo se origina por una confrontación entre dos barrios del municipio. Digamos que han entrado una especie de confrontación entre dos barrios, digamos que están ejerciendo violencia en contra de los menores de edad. Vamos a hacer un trabajo importante para empezar a afectar esas, digamos pandillas, lo podríamos llamar, o también que se encuentran siendo instrumentalizados esos menores por organizaciones dedicadas a la distribución y tráfico de estupefacientes. Pero eso ya será la investigación la que nos diga realmente cuáles fueron los motivos y los autores intelectuales y materiales del hecho. La Policía espera continuar con las investigaciones que impidan que se presenten más casos de este tipo. La muerte de dos integrantes del grupo armado Organizados Pelusos y la captura de dos más es el resultado operativo del ejército en el municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. Las tropas llegaron hasta la vereda conocida como Cristales, donde entraron en contacto armado con una estructura al frente Andri Peñaranda Ramírez, logrando la neutralización de alias Harry, cabecilla principal de comisión, y Carlos Pérez Durán, alias Cristian. Asimismo se logró la captura de Yorban Ropero Robles Durán y Uriel Sánchez. Este último, al parecer, se desempeñaba como jefe de finanzas de esta estructura. Estos dos hombres, quienes resultaron heridos, recibieron los primeros auxilios por parte del enfermero del combate y, posteriormente, fueron trasladados a un centro asistencial de Cali, en el helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana. En esta ocasión, en desarrollo de la Operación Atalanta, tropas de la 3ª División, de nuestra 3ª Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea, el Comando Aéreo del Combate Nº 7, la Fiscalía General de la Nación y la Red de Cooperación Cívica, se logra ubicar un grupo de delincuentes del Grupo Armado Organizado, Los Pelusos, que se encontraban delinquiendo en el área general del municipio de Jamundí, en esta ocasión, en la vereda Cristales, en la cual se logra sostener combate armado contra esta estructura. Producto de ese combate armado, resultan muertos en desarrollo de operaciones dos delincuentes, entre ellos alias Harry, que es el cabecilla de esa comisión, y capturados otros dos heridos, los cuales de inmediato recibieron asistencia médica por parte de nuestros enfermeros y fueron trasladados por parte de la Fuerza Aérea a un centro hospitalario para que allí sean atendidos y después judicializados. Una vez asegurado el lugar, se procedió al registro del mismo, logrando la incautación de una ametralladora, un fusil Galil, un fusil M16, un fusil AK-47, un lanzagranadas M79, una pistola Pietro Vereta, 16 granadas calibre 40 milímetros, 26 proveedores, 1.432 cartuchos de diferentes calibres, una mirada telescópica, un radiotipo escuadra, 3 basaletes alusivos al GAO Pelusos, 5 uniformes de uso privativo de las fuerzas militares y 3.400.000 pesos en efectivo, material que fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Con este resultado, se asesta un duro golpe a la estructura de este grupo armado que elinca en el sur del departamento del Valle y Norte del Cauca, debilitando su organización y naturalizando así sus acciones delictivas en esta parte del territorio colombiano. Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En Óptica de Luz, contamos con tecnología de punta. De la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Luz me encanta y el examen es gratis. Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento, cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado. En Industria y Comercio, obtendrá el 6% de descuento, cancelando este mes. Evítese intereses, demora y sanciones, cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias. Con sus aportes, seguimos construyendo la Tuluá que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferir CNC Noticias. La conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Nuestro País, organizado por la Gran Alianza de los Canales CNC y la Revista Imagen de los Vallecocanos, tuvo una gran acogida por los tulueños. Veamos. Martín Incapié, precandidato a la Alcaldía, expresó su opinión sobre la conferencia y la importancia de que los candidatos sean coherentes con los planes estratégicos de las entidades territoriales. Es un espacio muy importante de fortalecimiento de la democracia. Yo pienso que se pone de presente lo que implica hacer una campaña política, de lo que implica ser candidato a una corporación o a un cargo como alcalde, gobernador. Me parece que ha sido muy pertinente la temática en cuanto a hablar de inhabilidades, de incompatibilidades. Por su parte, Miguel Ángel González, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, opinó que la conferencia debe ser bien interiorizada por los aspirantes a consejo, alcaldía y gobernación. Hombre, es una conferencia muy importante para aquellas personas que hoy van a aspirar como candidatos a alcaldías, gobernaciones, a consejos y asambleas. Conocer del proceso electoral, conocer de inhabilidades, conocer de incompatibilidades en este punto de ser candidato y posible concejal, gobernador o alcaldes, es importante para cada uno de ellos. Los asistentes a la conferencia de mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia esperan que se sigan abriendo estos espacios para aprender sobre la convivencia ciudadana, el Código de Policía, las elecciones y otros temas de gran interés para la ciudadanía. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. OERG, fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Hay nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Se trata del profesional Miguel Ángel González. En CNC Noticias, hablamos con él. La designación se da el 28 de febrero en la Junta Ordinaria del mes de febrero. Pues obviamente un gran reto para mí como nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. ¿Y qué esperamos? Trabajar de la mano con aquellos actores y entidades importantes de la región, con los empresarios y obviamente con todos los comerciantes. El funcionario habló sobre sus expectativas al frente del cargo, como lo es trabajar en pro del desarrollo empresarial. Es un gran reto, no solamente en Tuluá, en la región. Recuerde que tenemos una jurisdicción de siete municipios y el reto es fortalecer el emprendimiento, el desarrollo de la región y obviamente encadenado en todos los procesos nacionales, departamentales y municipales. Empatiza que tendrá un trato respetuoso y responsable con los empresarios para manejar temas financieros y de orden fiscal. Y mucha atención que una cría de tigrillo de aproximadamente tres meses de la especie Leopardus pardalis fue dejado por una pareja que no pudo ser identificada en la entrada principal del centro veterinario de la CBC en Tuluá. A través de un chequeo especialista evidenciaron que el animal no tiene movilidad en las extremidades traseras, sin embargo, no presenta dolor, malformaciones y tampoco evidencia sensibilidad. Luego de la valoración, fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna San Emiglio de la CBC en la ciudad de Palmira, donde se llevará a cabo su rehabilitación. Ahora en CNS Noticias les presentamos la sección del Hospital Tomás Uribe. Para la S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, sus usuarios son muy importantes. Por eso ha creado la Política de Seguridad del Paciente. El Tomás Uribe te informa. Esta política tiene como objetivo evitar que los pacientes sufran accidentes mientras son atendidos y está compuesta por siete prácticas. Primera, identificación clara del paciente. Estos portarán su identificación completa tanto en una manilla como en un tablero ubicado en la cabecera de su camilla. Segunda, medicación segura. El personal médico deberá verificar que al paciente correcto se le suministre el medicamento y la dosis correcta a través de la vía y la hora correcta. Tercera, comunicación asertiva. Los funcionarios deben identificarse ante sus pacientes e indicarles el proceso a realizarles. Cuarta, caídas. El personal deberá evitar que los pacientes sufran caídas desde sus camas o camillas. La quinta práctica está relacionada con las infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a atender a nuestro paciente vamos a prevenir infecciones. ¿Y de qué forma? Vamos a hacer un correcto lavado de las manos y siempre lo vamos a utilizar en los momentos adecuados. Antes de atender a nuestros pacientes, después de atender a nuestros pacientes, antes de tener algún contacto con elementos que tengan que ver con ese paciente, después de tener contacto con esos elementos o fluidos de ese paciente y después de salir del entorno de ese paciente. La sexta práctica está relacionada con evitar úlceras por presión. ¿Qué es esto? Son aquellas laceraciones que se dan en los codos y en la cadera y en los pies. ¿Por qué? Porque estos pacientes llevan mucho tiempo acostados, los tenemos en hospitalización y pueden sufrir esta alteración. Entonces vamos a hacer técnicas de enfermería para evitar que este paciente nos suceda estas laceraciones. La última práctica, la séptima práctica, está relacionada con cirugía segura. ¿Qué vamos a hacer allí? Cada vez que llegue nuestro paciente a cirugía, vamos a identificar qué clase de cirugía se le va a hacer a ese paciente, que sea el paciente correcto, que sea la identificación correcta, la cirugía correcta y los profesionales que van a trabajar alrededor de esta cirugía, los correctos. La política de seguridad del paciente es una directriz de la gerencia, se da a conocer diariamente en todas las áreas del hospital a través de entrevistas personalizadas y tiene como objetivo garantizar la integridad de los pacientes. Señor usuario, recuerde que usted puede exigirle al personal médico su identificación, información sobre el medicamento que le suministran y avances en el proceso de recuperación. Estamos para garantizar su seguridad. El Tomás Uribe te informa. A continuación en CNS Noticias, los indicadores económicos del día. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. ¡Gracias! mis planes, llamando a mi lulular al 315 536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales, también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio carrera 23, número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela y Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech, bebida natural que no le falten sus hogares Panela y Trébol energía para toda la vida regresamos con más información a Tuluá llegó un argentino de 61 años quien lleva varios meses caminando por toda Sudamérica para llegar a Alaska CNS Noticias dialogó con él Allá en la provincia del Chubú se hacen caminatas en representación a lo que se hacía antiguamente cuando no habían animales entonces de ahí surge la idea de poder hacer algo particular mío pero a la vez trascendental o sea que no sea el reconocimiento de los vecinos solamente sino salir fuera de mi país es por eso que estoy realizando este rally que consiste en ir de una ciudad a la otra en el tiempo más corto y en como es por la ruta más corta y en el menor tiempo Martín Esteban Echegaray salió el día 31 de octubre del 2017 para ir hasta Alaska desde hace un año y cuatro meses ha recorrido un total de 15 mil kilómetros y su camino pasó por Tuluá yo voy caminando pero a su vez llevo de tiro todo mi equipaje ¿qué tiene ahí? yo digo mi hotel 5 estrellas porque en realidad tengo todo carpa ollas platos jarros la bolsa de dormir carpa qué sé yo la ropa comida comida enlatada principalmente yo llevo comida enlatada lo llevo de tiro pesa 180 kilos debido a la cantidad de peso que debe llevar en toda su travesía descubrió que su mayor reto sería atravesar Colombia la parte más dura todos ya me dijeron que era Colombia porque tiene tres cordilleras en realidad lo que fue Argentina que todos me hablaban del norte argentino que mucha montaña mucha cosa realmente no fue nada comparación acá con Colombia en medio de la odisea ha conocido mucha gente que se la ha unido a su causa brindándole apoyo por medio de dinero o alojamiento un par de días para descansar y continuar su viaje ustedes verán que en mis redes sociales Martín Esteban Echegaray en YouTube y en Facebook y Caminata a las tres Américas siempre vas a ver fotos selfie porque a mí el que me acompaña realmente es la gente entonces yo saco selfie y no a los paisajes afirma que las personas que más le ayudan en el viaje son los moteros en Tuluá contó con Robinson Marín uno de los líderes de asfalto Tuluá quien por medio de las redes sociales se contactó con Echegaray ser conscientes un poco con él y ofrecerles motoposada en este caso a él sería carroposada porque anda con su carreta y hacerle un poco más ameno y menos económicamente los gastos a la hora de pagar una habitación o el hospedaje durante el tiempo que dura en determinada ciudad tanto moteros como Echegaray se identifican con la pasión de viajar y les ayuda mucho la colaboración de las personas en hospedaje y comida motivar una hazaña de estas como la de nuestro amigo argentino ya que pocas pocas personas en el mundo se atreven a realizar una campaña una actividad de estas y más sin desmeritar los 61 años que ya tiene él un ejemplo de admirar y de seguir a través de las redes sociales de él de la caminata de las tres américas o por medio de las redes sociales de nosotros en nuestro club Asfalto Tuluá por Instagram y por Facebook mientras tanto Echegaray continuará con su viaje pensando en llegar a su objetivo Alaska de igual manera Valleín realiza capacitaciones a los empresarios para fortalecerlos también se hizo el lanzamiento de la aplicación impecable la gobernación del valle comprometida con el desarrollo social económico y de competitividad del departamento a través del programa Valleín capacitó a 100 vallecaucanos de Cali y Jamundí en barbería y peluquería en alianza con el círculo de belleza durante el acto se lanzó la aplicación móvil impecable que va a estar disponible en las diferentes plataformas para promover este mercado por iniciativa de la señora gobernadora estamos creando una aplicación que se llama impecable que hoy estamos haciendo el lanzamiento es una aplicación de peluquería social barbería peluquería manicure y pedicure y esto va a permitir que estas personas que hemos graduado sean las dueñas de la empresa a través de una empresa de una empresa de economía solidaria la mayoría de los graduandos son mujeres cabeza de hogar víctimas de la violencia jóvenes en condición de vulnerabilidad población LGTBI y afro a quienes se les entregó un kit para sus actividades se ha trabajado todos los proyectos sociales articulados donde se le puede dar atención al ciudadano en este caso estamos hablando de proyectos de emprendimiento este programa de emprendimiento servirá para generar ingresos de empleo para los beneficiarios y sus familias me siento muy contento por el apoyo de la gobernación estoy muy agradecido porque nos han brindado este apoyo para poder aprender eso que es lo de la barbería y eso ayuda a su a un emprendimiento una empresa a salir adelante de verdad nosotros vamos con el conocimiento y nos dan las herramientas para poder ejercerlo y de ahora ya quedan nosotros o sea se nos da la oportunidad y aprovecharla al máximo 21 municipios del Valle del Cauca ya cuentan con los nuevos reguladores de tránsito en las vías del departamento ellos son los nuevos 20 reguladores de la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca están en las vías de los 21 municipios donde no hay autoridad de tránsito se dedican a la prevención dirigida a motociclistas ciclistas peatones y conductores de carro culturalizando pues a la gente sobre el comportamiento en las vías del Valle del Cauca y así dando un fortalecimiento al proceso van a estar en tema de pedagogía de capacitación sensibilización los reguladores acompañan a los 55 agentes de tránsito que tiene el gobierno departamental se espera que a través de estrategias de sensibilización reducir los índices de fallecidos y heridos en siniestros viales en ningún momento podrán interponer comparendos ni hacer ningún tipo de inmovilización ni imponer ningún tipo de sanción a los actores viales según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el mes de enero de este año fallecieron 391 personas y 1470 más resultaron heridas en diferentes accidentes de tránsito les presentamos ahora en CNC Noticias el flash informativo de la Cámara de Comercio de Tuluá en la capacitación de registro único de proponentes quedamos muy satisfechos como Cámara de Comercio de Tuluá tuvimos una gran participación de nuestros empresarios y también de personas que asesoran a nuestros empresarios la participación fue muy activa tuvimos la oportunidad de que el público cierto y las personas asistentes dieran pues sus diferentes inquietudes en el cómo era el dirigenciamiento del formulario para renovar para actualizar para inscribirse pudieron ser pues absueltas nosotros somos una empresa de Tuluá y venimos en un proceso de expansión y precisamente queremos incursionar en esta área que es totalmente nueva para nosotros vinimos varias personas de la empresa precisamente a conocer y la verdad que vemos una gran oportunidad para Goloso llegar a otros mercados donde actualmente no estamos participando los puntos claves fueron cómo debe ser la presentación de la información financiera cierto yo les hacía hincapié sobre el cuidado que deben de tener porque cuando se diligencia de manera incorrecta la información financiera eso nos incide en los indicadores financieros hubo muchas preguntas en ese sentido y las otras preguntas estuvieron enfocadas en la experiencia de los proponentes es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacen Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 ah pensaron que no me hay considero para San Andrés que se volvieron me voy Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 950973 celular 316 de 98 6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Ahora vamos con la información deportiva se disputó la tercera parada del ranking departamental en la ciudad de Cali con excelentes resultados para los tulueños 12 fueron los patinadores que participaron en el ranking departamental y que ganaron medallas en la competición Ellos empezaron el trabajo en enero debido a que tuvieron unas cortas vacaciones y pues iniciamos preparándonos muy bien para este evento debido a que pues el año pasado obtuvimos el campeonato como tal o sea fuimos los primeros entonces queremos continuar este año con el mismo ganándonos pues también este año si Dios lo permite entonces pues preparándonos muy bien haciéndoles el plan de trabajo a los muchachos como debe de ser Para ganar las medallas el grupo tuvo que enfrentar varias pruebas Fueron tres pruebas que realizaron la prueba de eliminación la prueba de habilidad y prueba en línea y un total de casi 18 o 20 medallas El club de patinaje Tula Sobre Ruedas no quiere perder el enfoque con el fin de seguir con el buen trabajo que vienen haciendo Seguirnos preparando seguir trabajando aprovechar que ya la pista está bien que la pista quedó en muy buenas condiciones entonces aprovecharla al máximo y seguirnos preparando debido a que pues estuvimos casi siete meses seis meses y medio sin pista entonces pues siempre fue un poco duro los entrenamientos para ellos pero bueno gracias a Dios todo ha salido bien y se ha podido obtener lo que por lo que se está trabajando asegura la profesora de patinaje que durante el tiempo que no haya competencias se evaluará quienes son los deportistas con el mejor rendimiento los patinadores del equipo Tuluá Sobre Ruedas hacen sus comentarios sobre lo que fue el ranking departamental La profesora y los jóvenes patinadores aprendieron que hay que tener mucha aptitud pero también actitud y ganas para hacer una excelente participación Sobre todo los de las otras regiones ellos fueron para mí los rivales más complicados no tener nervios entrenar más duro y dar el 100% de mí Los chicos hicieron una presentación categórica por su alto nivel de preparación al obtener para Tuluá 18 medallas con un trabajo constante fuerte exigente buscarán mantener y mejorar el nivel de competitividad y dejar en lo más alto el equipo y sus propios nombres hacia un futuro Por su parte las mujeres del equipo corazón trabajan con el propósito de tener buenos resultados para este año 2019 Marcela Restrepo y Jessica Caro hablan en CNS Noticias del proceso y el avance del grupo con el cuerpo técnico al mando de las guerreras tulueñas Creo que el proceso va muy bien creo que con la llegada del profesor hemos mejorado mucho la unión de grupo hemos compactado el grupo como tal llevamos ya varios torneos siendo campeonas demostrando que somos un equipo que está para grandes cosas y creo que día a día vamos trabajando el profesor nos exige mucho y creo que eso es lo más importante creo que estamos muy bien nos hemos venido preparando muy bien creo que la llegada de varias jugadoras ha hecho un aporte muy importante y bueno la idea es mejorar cada día y ser protagonistas en el torneo El grupo también ha tenido algunos cuadrangulares conscientes que pronto comienza el torneo Se vio reflejado el trabajo que llevamos desde el año pasado veníamos trabajando muy duro desde noviembre y bueno se vio reflejado en el torneo de acá de Palmira que quedamos campeonas ganando y le hablé con equipo de Bogotá contra Millonarios creo que fue un gran espectáculo le ganamos 4-1 y creo que todo salió a la perfección creo que esos torneos nos motivan a que cada día mejoremos a que seamos un grupo compacto y que siempre estemos por la senda de la victoria Los resultados se van viendo hemos quedado campeonas en los dos cuadrangulares que hemos jugado y bueno todo es un proceso todo es para mejorar cada día y perfeccionar las cosas Según Jessica Caro la fecha de inicio del torneo ya está fijada Según lo que escuché el torneo empieza a mitad de año en junio esperamos pues que todo salga muy bien y pues como te digo que Cortuló sea protagonista Las dos jugadoras del equipo aseguran que con el trabajo que hacen ganarán el título Y mucha atención que la gobernación del Valle del Cauca entregó nuevos escenarios deportivos en el municipio de La Victoria Veamos La gobernadora del Valle del Cauca Ilian Francisca Toro continúa apostándole al deporte y a la recreación como dinamizadores y recuperadores del tejido social Vallecaucano por eso en el municipio de La Victoria entregó la construcción de una cancha en césped sintético y un gimnasio biosaludable en el corregimiento de Holguín Y esta cancha que me parece pues excelente para los muchachos Primero la comunidad lo pidió Segundo es la única cancha sintética que existe en el municipio una inversión de aproximadamente 400 millones Sin duda son los niños los que más disfrutan los escenarios deportivos en donde también aprenden valores y principios en el marco del deporte y la recreación Está muy buena y hay que aprender a cuidar mucho y practicar los valores como necesidad responsabilidad y muchos más Nos empuja a las personas y hace el respeto a todas las personas y a cuidar a todas las personas Eso ¡Ay, bravo! A la doctora Dinamarca Toro Torres gobernadora nuestra de verdad que es una persona de mucha gestión de mucho trabajo de mucha entrega de mucho compromiso Los escenarios deportivos y de recreación complementan los programas de semilleros deportivos y estilos de vida saludable que realiza Indervalle con los niños y adultos mayores de La Victoria Porque no solamente les permite a ellos recrearse sino que también hacer su práctica deportiva sumado a los principios y valores que es lo que enseñamos a través de semilleros deportivos Y eso es fundamental para que ellos sean mejores personas cuando crezcan además para que lo puedan aplicar en su vida diaria Con estas nuevas entregas la gobernadora del Valle del Cauca Ilea Francisca Toro continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva y recreativa de La Victoria y el Valle del Cauca Y hasta aquí la información deportiva una pausa para comerciales y ya regresamos En Surte y Tuluá En Surte y Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surte y Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surte y T tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta con Gane arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge donde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana 500 mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido Gane le apuesta la felicidad la empresa regional de telecomunicaciones ERT negoció fibra óptica con una empresa española para mejorar la conectividad en varios municipios del Valle del Cauca la empresa de recursos tecnológicos del Valle del Cauca ERT confirmó la negociación con la empresa española de telecomunicaciones OFINET de la fibra óptica para usar los servicios de esta autopista tecnológica en cuatro municipios del departamento le vendimos derecho a uso en términos en inglés Iru a la compañía española OFINET entre los trayectos de Pradera Candelaria Palmira por 900 millones vendiéndole dos hilos a ellos van a pasar datos por ahí por esta fibra y esto nos ha permitido primero que en los dos primeros meses del año cumplimos las metas de crecimiento en ventas corporativas la negociación le permite a la empresa de recursos tecnológicos mejorar su situación financiera salimos de un riesgo jurídico porque ya nos iban a embargar por una deuda que teníamos por el tema de posteadura y también de otra fibra que le utilizamos en Cali Palmira en el trayecto Cali Palmira tercero pudimos hacer un acuerdo de pago a esta venta que nos indicó un gran ingreso para la compañía se lo pagamos directamente a ellos abonándole a la deuda e hicimos un acuerdo de pago cuarto nos permitió reconectar el trayecto Cali Palmira que le da redundancia a nuestra red cuando hay vandalismo cuando hay robo la negociación con la empresa española de telecomunicaciones OFINED hace parte de los negocios que viene realizando la ERT de acuerdo al plan de mejoramiento y fortalecimiento trazado desde la junta directiva en cabeza de la gobernadora del valle Dillian Francisca en vista del alza en los prediales de industria y comercio algunos empresarios y comerciantes se están yendo del municipio de Tuluá CNC Noticias consultó con la Cámara de Comercio sobre este tema con respecto a la pregunta de los comerciantes que se están yendo del municipio por el tema de impuestos de impuestos prediales de industria y comercio pues la Cámara va a generar esa sinergia con la alcaldía para buscar y analizar ese tema mirar el tema del estatuto tributario mirar las cargas impositivas para los contribuyentes y generar una propuesta para que la administración la analice y mire si es posible generar una modificación en el tema de tarifas en este caso de prediales de industria y comercio según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Miguel Ángel González iniciaron una propuesta que permita velar por los comerciantes y empresarios de Tuluá Tuluá tiene unas ventajas de competitividad muy importantes y decirles a aquellos comerciantes que valoren y primero esa medida de decir me voy de Tuluá porque Tuluá tiene unas características que realzan y que hacen valorar aún más como una ciudad región y como una ciudad que genera competitividad cada día más asegura que la importancia de los empresarios en el municipio radica en que los niveles de competitividad del municipio dependen de las empresas que generan desarrollo económico y social y precisamente el concejal Denny Osorio dijo en CNC Noticias que los comerciantes se van a otros municipios por el aumento del precio en el predial si sabemos de que hay muchos comerciantes que están molestos con las tarifas tan altas del impuesto predial en nuestro municipio de Tuluá inclusive muchos de ellos hoy ya se están yendo para los municipios vecinos donde la tarifa es mucho más baja que la que está aplicando el municipio de Tuluá del impuesto de industria y comercio entonces es importante mirar al detalle estos recursos para poder saber qué es lo que está pasando con el municipio de Tuluá y que no vayamos a constriñir tanto a los comerciantes que al final resulten yéndose del municipio y que a corto o mediano plazo ya no esa renta se nos vaya al piso El consejo municipal busca analizar las razones que expliquen el aumento de las tarifas en los impuestos Lo que queremos mirar es eso justamente si nos envían a nosotros la información detallada cuánto entra por predial cuánto entra por industria y comercio cuánto entra por impuesto de vehículos cuánto entra por cada una de las diferentes rentas del municipio de Tuluá pues podríamos nosotros decir qué está pasando con esos rubros rentísticos del municipio hoy no tenemos conocimiento de eso porque no nos dieron esa información hoy no tenemos la información fidedigna para decir por industria y comercio entró 5 mil 6 mil 7 mil millones de pesos de los 55 mil que recibió el municipio de Tuluá por ingresos propios de libre destinación hoy no sabemos por impuesto predial cuánto fue realmente lo que recibió el municipio el consejo municipal espera un informe que le permita estudiar el impuesto predial de industria y comercio que explique las razones del aumento en las tarifas Valleín es una iniciativa para que los emprendedores puedan acceder a capital semilla que les permita salir adelante con sus proyectos de negocio la gobernación del Valle del Cauca busca brindar asesoría a empresarios y emprendedores por medio del programa Valleín Valleín Tuluá es un programa de la gobernación del Valle del Cauca que atiende emprendedores y empresarios que estén desde su edad de negocio hasta ya su negocio consolidado a nivel del Valle del Cauca tenemos 8 puntos Valleín que acogen a todos los municipios estos puntos están situados en Cali Palmira Buenaventura Zarzal Caicedonia Buga y Tuluá lo que nosotros ofrecemos son asesorías a emprendedores y empresarios y en ocasiones abrimos cupos para Capital Semilla Valleín atiende el tipo de emprendedores o empresarios que requiera la asesoría según sus necesidades de idea de negocio si ya tiene su negocio consolidado obviamente ya con ellos hacemos otro trabajo diferente le damos toda la oferta institucional y los postulamos para Capital Semilla que son convocatorias que salen por parte de la gobernación del Valle de esta manera Valleín está abierta cualquier empresario o emprendedor Vallecaucano que quiera hacer empresa o sea Valleín es tan amplio que cualquiera persona que tenga unidad de negocio de hecho que no esté ni en funcionamiento puede entrar a aplicar a Valleín como tal nosotros pues es importante que sepan donde estamos ubicados estamos ubicados en la oficina de la zona centro allí en el centro diagonal a la DIAN y también hicimos un convenio muy importante con la Universidad del Valle donde los profesores nos están dando diferentes asesorías y estamos ubicados en la Universidad del Valle sede Príncipe Valleín se encuentra ubicado en la oficina de la zona centro diagonal a la DIAN y en la sede príncipe de la Universidad del Valle hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información en óptica italiana estamos de aniversario cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis óptica italiana innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos ¿cuándo fue la última vez que limpió su colon? si la respuesta es no su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen 100% natural un producto de Santa Natura los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años cuídate Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata un producto de Santa Natura poder garantizar que la victoria tenga un suministro de agua potable a pesar de las fuertes temporadas secas o fenómenos del niño era una de las prioridades de la gobernadora del Valle del Cauca de León Francisca Toro la cual cumplió al iniciar nuevamente trabajos del Pozo Profundo y su reconexión al sistema de tratamiento de agua potable del municipio hoy con este Pozo Profundo ya va a recibir el agua toda la población de la victoria con sus corregimientos pero además la va a recibir por lo menos por 30 años ya se van a olvidar del racionamiento ya no vamos a poder tener esa problemática en la victoria que tanto se quejaban sus habitantes en la rehabilitación del Pozo Profundo del municipio se invirtieron 1.960 millones de pesos en infraestructura y 160 millones en la interventoría este proyecto muy importante toda vez que va a beneficiar a los 14.000 habitantes del municipio se logró mejorar el Pozo el tema eléctrico colocar una bomba con las obras realizadas la planta de tratamiento de agua potable quedó con una captación de 50 litros por segundo garantizando el normal suministro del vital líquido en la totalidad del municipio fue una de las prioridades desde el año 2016 que nos afectó el fenómeno del niño anterior estuvimos en una fuerte sequía estuvimos en una época de racionamiento muy drástico hoy en día con esta solución de este pozo una inversión alrededor de unos 2.000 millones de pesos que se hizo entre estas tres entidades la rehabilitación del Pozo Profundo de la Victoria fue un compromiso de la gobernación del Valle del Cauca con la comunidad que lo solicitó en los conversatorios ciudadanos que realizó la mandataria en el municipio Jamundí y su zona de influencia tienen nuevos emprendimientos que fueron presentados ante la gobernadora del Valle de Lilian Francesca Toro quien lideró las iniciativas y los cuales benefician a diferentes grupos poblacionales gallinadas ponedoras en este momentico alrededor de 50 mujeres cabezas de hogar que se están beneficiando en este proyecto bandera que tenemos instalado en Villapaz un grupo de 5 mujeres madres cabezas de familia elaboramos sandalias de plataformas tacones y de eso dependemos nuestra iniciativa se llama Voluntariado Juvenil Bilingüe el Voluntariado Juvenil Bilingüe es una estrategia donde los jóvenes de décimo y once pueden pagar su labor social aprenden inglés y se convierten en líderes la mandataria destacó ese trabajo articulado con las comunidades emprendedoras y lo que significa para el mejoramiento de las condiciones de vida una de las cosas que hemos venido haciendo es apoyar en emprendimiento a las mujeres para que tengan autonomía financiera esa es la única manera de lograr que no se dejen maltratar que no haya violencia que puedan decir yo soy autónoma en mis recursos y no me voy a dejar maltratar de nadie esa es una de nuestras estrategias para eso la señora gobernadora desde que inició su periodo de gobierno ha posado por la mujer para que la mujer tenga autonomía económica y así pues no tenga que ser víctima de ningún tipo de violencias los emprendimientos y la conformación de empresas hacen parte de los compromisos cumplidos de la gobernadora del valle y de la equidad e inclusión trazada en su programa de gobierno y plan de desarrollo la vitrina turística Nato 2019 realizada en Bogotá donde asistió la gobernadora del valle de Ilian Francisca Toro Torres sirvió para integrar y afianzar lazos con proyectos de la agenda regional para la consolidación del corredor vial turístico y logístico de los departamentos del valle Quindío y Rizaralda que se firmó en enero de este año en el corregimiento de Arabia municipio de Pereira estamos llamando una integración eje cafetero de la mano con Valle del Cauca eje cafetero de la mano con el Quindío y con Rizaralda tenemos una frontera común allí el río La Vieja es una frontera la cuenca del río La Vieja nos une Quindío Valle del Cauca y departamento Rizaralda ya hemos tenido reuniones estuvimos en Sevilla en una reunión y hace poco estuvimos en el corregimiento de Arabia en la ciudad de Pereira hablando de dos temas fundamentales vías que nos unan los tres departamentos y el turismo que nos unen también como como paisaje cultural cafetero Dicho proyecto pretende mejorar la competitividad de la región y el paisaje cultural cafetero donde el Valle del Cauca tiene 10 municipios incluidos Como nunca antes gobernaciones anteriores habían liderado un trabajo como lo ha hecho esta gobernación en cabeza de nuestra gobernadora la doctora Dilian en cabeza del secretario de turismo el doctor Julián Franco desde el primer año del año 2016 de la mano de ellos dos hicimos presencia acá en Anato proyectando nuestros municipios visibilizándonos y gracias a ese apoyo este año cerramos nuestras administraciones con broche de oro el Valle del Cauca como departamento invitado y nosotros de la mano de ellos como municipios aprovechando esta vitrina los gobernadores del Quindío y Rizaralda coincidieron en afirmar que con el departamento del Valle del Cauca trabajarán de la mano para adelantar estrategias y proteger el paisaje cultural cafetero la integración vial el medio ambiente y la descontaminación del río La Vieja entre otros aspectos en la rendición de cuentas de la vigencia 2018 para el segundo semestre Colciencias destacó los avances del Valle del Cauca en la aprobación de proyectos del Sistema General de Regalías para el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación logramos aprobar un total de 36 proyectos que tienen un valor que asciende los 264 mil millones de pesos de estos 20 fueron aprobados en el segundo semestre con un valor que asciende los 134 mil millones la gestión desde el gobierno departamental ha sido fundamental para alcanzar los recursos el departamento del Valle del Cauca fue el departamento que tuvo un mayor número de proyectos aprobados seguido de el departamento de Boyacá Tolima y Caldas ahora que Colciencias se convierte en ministerio estamos mucho más felices y mantenemos el compromiso que todos y todas tenemos para que avance el país desde la ciencia la tecnología y la innovación cabe recordar que la gobernadora de Ilian Francisca Toró preside el órgano colegiado de administración y decisión OCAT para ciencia tecnología e innovación periodo que irá hasta el 31 de marzo y así hemos llegado al final de CNC Noticias en la presente emisión no olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión de CNC Noticias las noticias que usted quiere ver muchas gracias por sintonizarnos seguirnos en las redes sociales feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.